Bienvenidos a este episodio número 5 en el que vamos a hacer un repaso de todas las aplicaciones de Builderall de nuestro constructor de Pixel Perfect. Esta es una serie, como sabes, de curso de diseño web con Pixel Perfect de Builderall. Mi nombre es Alex Pérez y comenzamos. Web con Builderall. Episodio 5. Repasamos todas las aplicaciones. Bien, ahora vamos a repasar todas las aplicaciones que tenemos aquí, todas las opciones que tenemos aquí con nuestra página. Empezando por la parte de arriba, tenemos aquí esta desplegable que nos va a mostrar todas las páginas que hay en nuestro sitio, para que podamos navegar entre unas u otras. Luego aquí al lado tenemos, para verlo, modo ordenador o para verlo modo móvil. Luego aquí el botón de deshacer, la última cosa que hayáis editado. Si le diéseis aquí, volveríais atrás. Esto, perdón, estaba bostezando. Esto es la regla, que esto sirve para alinear elementos. Si yo quiero que este y este estén a la misma línea, pues yo simplemente este lo cogería, lo pondría aquí, este lo cogería y lo pondría aquí. Sirve tanto para verticales como para horizontales. En el caso de que pongáis imágenes, varias imágenes, pues ponéis una raya horizontal y ponéis las imágenes ahí. Quitamos la regla. Esto, mostrar elementos ocultos. En nuestro caso todavía no tenemos ninguno. Ya veremos cómo se ocultan elementos. Bueno, lo podemos ver. Esto, si por ejemplo yo quiero que esto se muestre en la versión móvil, pero no en la versión PC, pues yo haría clic derecho y aquí este ojo tachado, esto iría a elementos ocultos. Previsualización. ¿Cómo quedaría la página? Si le dais ahí, veis, se desaparece todo y veríais cómo queda la página viéndola al usuario. El botón de guardar, que ya lo conocéis. Y ahora vamos aquí a la barra vertical. En la primera opción tenemos otra vez lo de las páginas, pero esta lo que nos da son opciones para configurarla, lo del título, para ponerla en privado, para configurar las fuentes, para configurar el fondo o borrarlas. Aquí, al principio, tenemos un diseño. Esto significa que todo lo que está aquí dentro va a compartir la barra superior y la barra inferior. Todas estas páginas van a compartir esta barra negra y la barra de abajo. Si quisiéramos hacer otra página, una landing o cualquier cosa que no lleve los mismos elementos, pues añadiríamos un diseño nuevo. Van a compartir los dos el mismo dominio, todo va a ser igual, lo único que serían diseños distintos para hacerle la cabecera y el pie de página distintos. Luego, si venimos aquí para añadir páginas, pues como habéis visto aquí, tenéis para elegir, si queréis un modelo ya prediseñado, si queréis hacerla en blanco, como hemos hecho nosotros, como vosotros queráis. Y luego, pues esto lo cerramos, lo de las fuentes, que lo hemos visto en un vídeo anterior, añadir elementos, es el símbolo más. El pop-up es la ventanita emergente, esta que aparece, aquí tenemos muchos diseños para elegir, luego los podemos configurar, si queremos que aparezcan cuando el usuario intente abandonar la página, si queremos que aparezcan cuando dan clic en un botón, tienen varias opciones. Tenemos para añadir texto, añadir etiquetas, añadir banners, que los banners son las secciones horizontales, añadir cajas o líneas. Tenemos aquí pues muchos modelos. Luego veremos cómo se configuran y cómo se añaden. Añadir botones. Botones otra vez. Aquí tenemos todos los modelos de botones. Nosotros podemos elegir lo que más nos guste. Veremos cómo se configuran. Añadir imágenes. Imagen normal, imagen over, que significa que cuando pasas el ratón por encima la imagen hace un efecto. Imagen en 3D. Si os fijáis aquí, Builder ya te pone una previsualización de lo que es cada cosa. Efecto de imagen. Que salga un texto conforme pases el ratón por encima. También podemos añadir galerías. Aquí tenemos los distintos modelos de galerías. Tenemos bastante variedad. También podemos añadir menús. También tenemos bastantes tipos de menús. En función del que os guste, podemos añadir uno u otro. Audio y vídeo. En el caso de que queráis añadir audios de Spotify o de SoundCloud o vídeos de Vimeo, de YouTube, podéis añadirlo desde aquí. Social, que es todo lo que tiene que ver con redes sociales. El botón de like, el botón de compartir, de recomendar, vuestra fanpage, la imagen de la cabecera de vuestra fanpage. Cabecera con texto, comentarios de Facebook, Twitter, compartir en Twitter, en la página de Twitter, Instagram. Tenéis, como veis, varias opciones. Barras sociales, con vuestras redes sociales. Tenéis estas en redondito. El logo solo. Luego para LinkedIn, también para compartir en LinkedIn. Estas, esta Tumblr, si es difícil de pronunciar. Yo realmente esta red social no la utilizo. Pero si la tenéis, pues lo mismo. Y luego otra vez LinkedIn. Luego tenemos aquí contacto para añadir formularios. Formularios de contacto que aquí lo que pasa es que cuando la gente escribe algo, te llega a tu email lo que han escrito. Una consulta. Ponte en contacto conmigo. Tu nombre, tu teléfono, tu consulta. Esto es para que te manden un mensaje personalizado. Luego tienes email marketing. Esto es para integrar con una plataforma de email inbox. Es parecido al formulario de contacto, pero aquí se suele pedir el nombre y el email. Que acepten las políticas. Y ya, pues, eliges un formulario. Luego también veremos cómo se personalizan. Luego tenemos contadores animados. Si queremos poner una barra de progreso, un contador, un círculo con el porcentaje dentro, un semicírculo, unas barras, gráficos. Aquí tenemos todo esto. En el caso que, yo que sé, hagáis alguna página sobre estadísticas o cosas, pues eso os serviría. Luego tenemos aplicaciones. Y aquí, pues, tenemos el botón de PayPal, un cuadro de HTML, webinar. Si tenéis un webinar en Builder o creado, pues aquí lo podéis integrar. Y learning para lo de las políticas de nuevo. Anclaje, Shopify. Esto es para restaurantes, ¿vale? Para que te reserven una cita. Cupones de Amazon. A ver, tenemos más aplicaciones. No, las hemos visto todas. Vale. Luego tenemos elementos over, que son cuando pasas el ratón. Vale, pues, tenemos este tipo de imagen. Esto, esto. Vale, la verdad que están chulos. Vale, dependiendo de lo que, no sé, puedes poner a, depende de lo que estés haciendo. Vale, o a lo que te dediques, pues, este tipo de imágenes, la verdad que están chulas. Vale, hay aquí muchas, muchas clases, muchos efectos. Y como ves, están bastante trabajadas todas. Vale. Luego tenemos temporizadores, ¿vale? Que son temporizadores de cuenta atrás, ¿vale? O faltan X días para tal cosa o faltan 3 minutos, como lo que habéis visto en la página de ventas, ¿vale? Que faltan 15 minutos para que termine la promoción y tal. Vale, pues, aquí tenemos los contadores. Podemos elegir también aquí entre todos los diseños, ¿vale? Los que más nos gusten. Y luego tenemos para cobrar, ¿vale? Checkout, ¿vale? Aquí tenemos este en tres pasos de elegir el producto, iniciar sesión y pagar. En dos pasos o en un solo paso, ¿vale? Y luego aquí tenemos la plataforma de Clickbank o jvzo.com. Y luego tenemos, a ver, embudos de ventas, ¿vale? Esto es en caso de que queráis crear un... Tenéis que tener una oferta, ¿vale? Añadir una oferta y, bueno, tenéis que hacer un embudo de ventas, pues, de la página 1, la página 2, página 3. Esto ya lo tocaremos más adelante en algún curso de embudos. Luego tenemos aquí las aplicaciones del blog. No lo puedo mostrar porque me dice que no tenemos blog, ¿vale? Entonces, ahora de momento no lo vamos a crear. Bueno, este sería un repaso de todas las aplicaciones que podemos añadir aquí dentro. Luego tenemos aquí la ruedecita de ajustes. Lo de la política de privacidad, que ya lo hemos configurado. Configurado, el sitemap, que esto es para Google. Gestión de usuarios, configuración de la plataforma, que era lo del idioma, gestión de usuarios, administrar campos de registros, configuración de cupones y administrar contadores de acción. Vale, aquí hay algunas cosas que no tocaremos en este curso, pero para que veáis todo lo que hay ahí. Luego tenemos aquí la opción de tienda, ¿vale? Perdón, del checkout, ¿vale? En el caso de que hubiésemos creado ofertas, pues, administrador de pagos, administrador de ventas, ¿vale? Administrador de correos automáticos, embudos de venta. Luego crear y gestionar las ofertas. Luego tenemos aquí el blog, para añadir un blog. Luego tenemos aquí la tienda, ¿vale? Que esta, como veis, ha sido deshabilitada porque Builderol ahora trabaja con Magento, ¿vale? De todas formas, del e-commerce no vamos a hablar nada en esto. Esto sería, pues, en caso de que tengáis una tienda de productos de electrónica o cualquier cosa, que tengáis muchos productos, ¿vale? Ya haremos un curso especializado para montar una tienda. Y luego tenemos el super checkout, que es como una página de pago especial, ¿vale? Donde tú registras productos, creas productos, pones ofertas, ¿vale? Esto es como si dijéramos para hacer la tienda directamente sin Magento. Y hasta aquí todas las aplicaciones, hasta aquí todo lo que tiene. Parece mucho, pero creedme que no es tanto y vais a usar mucho menos de lo que hay aquí. Pues nada, aquí concluye el módulo 1. Bueno, el módulo 2, porque el 1 era el de presentación. El módulo 2, el de empezar a construir la web. Hemos visto todo ya lo de este segundo módulo. Ahora en el tercer, dentro de tres días, se abrirá el siguiente módulo, ¿vale? Que es el de diseño y estructura de la página, ¿vale? Tenemos trabajo. Repasa todos los vídeos que hemos visto. Cualquier cosa que necesites, coméntala. Coméntala en cualquier vídeo que yo te voy a responder. Mi correo es info arroba alexbecerrer.com, también para cualquier consulta que tengas. Y nada, dentro de tres días nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí este episodio de nuestra serie de construir tu página web en Builderol. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, activa la campanita. Y en la descripción del vídeo tienes acceso al curso completo, donde vas a tener todas las lecciones más segmentadas y de una forma más ordenada. También contenido extra y otros tipos de materiales en Hotmart, por solamente 25 euros. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chau.